saludo señoras y señores nosotros vamos a subir al último de esa montaña que está ahí nosotros estamos aquí en el pueblo de guánica puerto rico estamos grabando así que si te gusta este vídeo únete al boricua loco y acepta me seguro que si suscríbete a mi canal nosotros vamos a subir al último de ese monte que está ahí ustedes lo están viendo pues vamos a subir allá arriba vamos a subir allá arriba estamos aquí en las costas de guánica puerto rico seguro que sí o sea esta área más pertenece a yauco seguro que si esta costa más pertenece al pueblo de yauco así que vamos a decirlo así ahí está el área del mar mar del caribe esa parte conocida como ballena pertenece al pueblo de yauco nosotros vamos a subir acá arriba poco a poco estamos subiendo por aquí subiendo por aquí mira las piedras y a lograr a ver si llegamos allá arriba a este monte que está ya no sé si llegue hasta allá pero voy a tratar que me viene con corto y últimamente la última vez que yo viene aquí con mi hija esto no estaba así estaba mejor pero yo estoy subiendo por aquí vamos a ver que por aquí la gente sube yo sigo el caminito que ellos cogen y por aquí lo tenemos señoras y señores así que saludos nuevamente estamos aquí en las costas del pueblo de guánica y yauco seguro que si vamos a decirlo siempre guánica y yauco estamos aquí nosotros vamos a subir a la cima de esta montaña que está aquí vamos a ver si logramos llegar allá todas esas costas del agua que está ahí pertenece a yauco y guánica vamos a decir que estamos en la guardarraya entre yauco y guánica seguro que sí vamos a ver si llegamos allá arriba vamos en el bosque seco de guánica esto está bien caliente para acá no sé si vamos a lograr llegar a la cima del monte vamos a subir hasta donde lleguemos nosotros vamos por las piedras que vamos caminos seguros allá abajo tengo mi auto que es el bork y lo pueden ver allí a simple vista ya se ve aquella parte para allá aquella parte que ustedes ven allá todo eso es guánica y toda esa parte que ustedes ven acá que yo le pide esa parte que están viendo ahora donde están las palmeras toda toda esa parte es ballena y la playa de yauco toda esa parte que ustedes ven ahí pertenece al pueblo de yauco estamos entre la huelda raya de guánica y yauco del barrio varina de yauco seguro que sí aquí están los famosos cactus esa montaña está un poco alta para llegar allá vamos a ver hasta dónde llegamos este es el bosque seco esto pertenece al bosque seco de guánica esta área no llueve entre los cactus señoras y señores estamos aquí en el pueblo de entre la huelda raya de guánica y yauco estamos aquí toda esta parte del mar que ustedes ven allá pertenece al pueblo de yauco y esta parte que está acá pertenece al pueblo de guánica seguro esta parte que ustedes ven acá pertenece al pueblo de guánica y esa parte que está allá pertenece al pueblo de yauco y guayanilla seguro que sí estamos entre la guarda raya de yauco entre la guarda raya de yauco y guánica toda esa parte del mar que mira qué bonito está está la palmera todo eso es la playa de yauco todo eso que ustedes ven ahí toda esa parte de la palmera ahora estamos pendientes por aquí porque estamos subiendo estamos aquí los cactus como ustedes pueden ver estamos aquí los cactus nosotros vamos piedra por piedra sabemos que esto es el bosque seco de guánica vamos por acá está mejor el camino sabemos que esto es el bosque seco de guánica y aquí este aquí como te digo aquí estoy tratando de abrir aquí aquí este todo es completamente seco déjame amarrarme los zapatos aquí para subir un poquito más vamos en las piedras todo esto es piedra estoy yendo por aquí para arriba señoras y señores ya se siente el calor ya se siente el calor aquí en guánica Puerto Rico señoras y señores estoy amarando los zapatos acá para allá acá aquí se siente viento se siente aire qué bueno vamos a ver porque todo esto es piedra por aquí para arriba nosotros estamos subiendo por la parte montañosa de la piedra por la otra parte es mejor miren amarrarme los cactus por la otra parte creo que está más limpia que por aquí por donde estamos subiendo ahorita este creo que está más limpia la piedra para subir un poco más alto vamos por aquí señores y señores ahí pueden ver las piedras por aquí está mejor señores y señores estamos aquí en el pueblo entre guánica y yauco estamos aquí en en la parte montañosa entre guánica y yauco la huelga de raya subiendo a estos montes aquí las montañas que están pegadas al mar seguro que sí por aquí para arriba nosotros vamos por las piedras por las piedras estas uno puede subir bien estas piedras uno puede subir bien señores y señores porque ustedes la pueden ver ahí y uno puede subir y mira bien claro el piso que no haya culebras no hay nada y uno sube de lo más bien sube por las piedras y baja por las piedras y no te molesta la maleza ni nada wow en un temblor de tierra que se baje el monte ese es el problema ahí tenemos mi auto en esta área tiembla bastante mira que bonito usted tiene que subir acá arriba para que vea las hermosuras de la isla del encanto aquí tenemos los cactus vamos a subir más para arriba cuando vaya a subir para acá tiene que ponerse buenos tenis es como estos que agarren bien porque si se fala se va a dar bien duro se va a dar bien duro porque estos son piedras están abiertas estos son piedras y no le recomiendo que suban para acá no le recomiendo que suban para acá con tenis malo porque de verdad se van a dar bien duro yo estoy subiendo por aquí por las piedras pero después que usted busque el camino y se va bien llega arriba y se va a estar dando bien duro señores y señores así que no le recomiendo que se ve fácil que no le recomiendo que suban acá no le recomiendo que suban acá acá arriba aquí estamos piedra por piedra pero tienes que saber donde te para wow mira eso mira todo lo que hemos subido ya mira el auto está allá abajo ustedes lo pueden ver más allá al mar y hemos subido toda esta parte por aquí para arriba mira entonces está la parte rocosa hemos subido señores y señores y estamos aquí en el pueblo de la huelda de raya de Guánica y Yauco subiendo aquí a la parte montañosa seguro que sí mira para allá mira que bonito allá tenemos un velero allá tenemos un velero mira si se puede ver por aquí clarito míralo ahí qué bonito vamos a ver si llegamos un poco más arriba señoras y señores lo malo es bajar yo estoy subiendo no más bien pero cuando vaya a bajar ahí hay que estar el problema no está el problema yo bajo con calma pero mira todo lo que estoy subiendo hay que subir hay que bajar poco a poco por aquí los cactus son de las piedras y cogí esta área el otro área es mejor para subir hay que si se cae aquí se va a dar bien duro así que no le recomiendo que suba acá arriba y si sube sube acompañado porque mira todo lo que yo estoy subiendo mira para allá para llegar acá arriba hay un palito mira wow señoras y señores mira para allá todo eso por ahí para abajo todo lo que he subido lo bueno es que son piedras sube por las piedras y sube seguro mira para allá ahí me voy a dar un trago de agua mira para allá todo lo que hemos subido señoras y señores y allá está mi auto que lo estoy velando de aquí allá continúa la carretera para la playa por aquella área para allá ya estoy un poco cansado a ver si llego un poco más arriba porque a la cima del monte no creo que voy a llegar wow aunque ya estoy llegando aquella parte que ustedes ven allá aquella parte que ustedes ven allá es más alta esta es mucho más bajita vamos por aquí por las piedras depende del camino que cojan señoras y señores gracias a dios estoy subiendo por las piedras que está limpio está limpio para subir por aquí wow ya estoy cansado mira vaya la piedra voy a subir para acá y tiene que cuando suba aguantarse con piedra fuerte hay muchas piedras sueltas wow mira todo lo que hemos subido señoras y señores mira para allá como es esto así que no les recomiendo que suba para acá si sube sube acompañado sube por la otra parte que es más llana yo creo que yo subí por la parte más mala no creo que esta sea la más mala hay otra más mala hay otra más mala que esta señoras y señores pero está bien bonito todo mira yo me senté aquí estoy aquí sentado así que los invito para esta área de guánica yauco y guayanilla una área bien bonita estamos en la huelda raya entre guánica y guayanilla seguro que algo bien bonito y mira esa casa allá mira mucha gente no la ve cuando pasa por la carretera y mira ahí en la costa que bonita señoras y señores mira todo lo que nos falta por ahí para arriba yo me senté aquí a ver si tomo un poquito de agua mira el auto allá abajo en la carretera déjame ver si tomo un poquito de agua porque he subido bastante esto pertenece al bosque seco de guánica señoras y señores mira que área bien bonita que es allá mira estamos aquí entre la huelda raya de guánica yauco entre la huelda raya de guánica yauco esto está bien cómodo aquí me senté aquí un ratito wow está bueno lo que aquí hace sombra yo no se siente aquí miren esta piedra me senté en esta piedra porque por ahí para arriba mira lo que hay a seguir subiendo no creo que que llegue más arriba a ver mira todo eso por ahí para abajo mira todo lo que he subido vamos a ver ya hay que subir como quien dice ya estoy agachado hay árboles aquí me encontré con los árboles estoy llegando a la cima a la cima del monte estoy llegando ya mira para allá de aquí para arriba no creo que pueda subir porque estoy de verdad hay muchos árboles estoy este bloqueado por otras áreas debe de otras áreas debe estar mejor yo creo que coge el camino mira todo lo que he subido yo creo que cogí el camino incorrecto porque de verdad ahora estoy bloqueado ahora estoy bloqueado aquí para subir para arriba vamos a poner la cámara aquí un momentito aquí un momentito y y y Gracias. 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 Así que mira, estamos aquí en el área montañosa del pueblo de Iguánica, señoras y señores. Así que los invito a esta aventura. Si usted viene y quiere subir acá arriba, suba acompañado con pantalones largos y con botas, de verdad. No suban con tenis malos porque pueden resbalar. Hay mucha piedra por ahí. Así que mira, toda la costa para allá abajo. Mira qué bonito está. Mira qué bonito está. Toda esa costa. Mira para allá. Qué bonito. Y ya nosotros hemos subido todo eso que está ahí. Mira para allá. Todo ese monte de allá abajo lo he subido yo. Pero estamos acá arriba, así que si les gusta este video, suscríbete a mi canal del Boricua Loco. Yo voy a bajar un poquito a ver si logro ver otro camino para llegar a la cima del monte. Así que les invito a esta aventura. Suscríbete a mi canal del Boricua Loco. Y ya está.